Incorporar esta cantidad de aspirantes y ahora son agentes ya en uso y es importante para nosotros porque en los años que hemos tenido han ido mermando en virtud del estado de retiro y etcétera, etcétera, los que se han retirado de por sí de acá en la línea y entonces esto para nosotros es una incorporación importante para poder ahondar en las calles en todo el tema de la policía barrial que es lo que se está tratando de buscar y el nuevo alineamiento de gobierno. Bueno, este beneficio, ¿a cuántos agentes alcancen las departamentales del sur? Nosotros estamos hablando de 84, Río Cuarto ha sido beneficiada con 55 agentes que para nosotros es una cifra altísima, de los cuales parte de esos agentes van a ser aplicados a la gente de la parte policía barrial y el resto va a ser pura y cruzadamente abocado a la calle para tratar de seguir combatiendo la seguridad. Con este agregado de gente tenemos 761 efectivos en total, de los cuales bienvenido sea y se ha acomodado un poco ya la ciudad. ¿Cuál es el estado del mobiliario, digamos, de todo el patrimonio policial? Edificios y vehículos, sabemos que se han descentralizado 75 mil pesos por mes de la provincia al municipio para este tipo de mantenimiento. ¿Cómo están en la departamental los edificios y los vehículos? Algunos edificios o algunos vehículos, obviamente por el uso y el tiempo que tienen, se vienen deteriorando y tienen alguna desperfecto. Todavía no tenemos bien diagramado cómo se va a utilizar ese dinero o cómo vamos a coordinar con la municipalidad con los 75 mil pesos que le llegaría a la municipalidad. Por ahora, el gobierno de la provincia de Córdoba sí ha bajado una empresa con arquitectos y, por ejemplo, está trabajando la comisaría primera en lo que respecta al arreglo del techo, que eso es muy bueno por el tema de la humedad, la lluvia. Así que están llegando recursos. Obviamente que van a llegar paso a paso. ¿Hay alguna precisión sobre la policía barrial, comisario? Todavía no tenemos precisión. Sí tenemos precisión que esa policía va dirigida a tener un mejor contacto y una relación con la sociedad. Pero no cuándo se va a instrumentar, cómo se va a instrumentar. No, eso va a tener un tiempo porque obviamente hay que capacitar a la gente, va a tener otro estilo de prevención, incluso hasta otro uniforme. Y bueno, ya ustedes lo van a ver a partir del 1 de agosto en la ciudad de Córdoba.